oh y qué tal amigos y amigas cómo están todos señores bienvenidos sean una vez más aquí a minecraft hardcore y bueno en esta ocasión pues primero vamos a dormir porque nos hemos quedado de noche va allá salieron oh what the fuck ah o sea me ganaron ahora pues vamos a los putazos órale déjese cayetano está un ojito de araña pinche seis ojos y me da uno no manches bueno pongan que estas arañas tienen cuatro no pero aún así para que me diera dos mínimo ahí pensé que los cerdos ya se habían salido wey muy bonitos muy bonitos y ahora vamos a ver si quieren coger bien si quieren sabían que los cerdos a los cerdos les dura una semana el orgasmo sabían eso o no sabían locochón eh para que vean que también es un canal educativo hay unos tips muy chéveres y es cierto o sea realmente si no me creen vayan y búsquenlo y van a ver que sí porque tanta pinche oveja que se caiga el agua que se caiga el agua déjame checar que no voy a ver bichos raros malos y asquerosos por aquí porque si es así voy a valer mucha pinche margarita o como se llaman esas mierdas por un momento pensé que estaba jugando en creativo no sé por qué dije voy a romper todo qué pendejo estoy miren siempre en el agua caen chale wey y saben que te la cagué nada más lo hubiera quitado del segundo para arriba o sea desde el segundo lo hubiera podido quitar sin pedos ahora tengo que plantar todo me tengo que ir por un pollo no mano por un pinche pollo por un pollo para hacer mil verdad y estas no son wey estas son semillas lol ahí está no que hubo como ven como ven que bonito a ver ya podemos hacer libros por qué hace eso esta madre no entiendo se me pone la pausa solita de repente o sea se ve el mouse que se va se recorre así solito hacia un lado y me pone pausa como que se sale no del juego por eso tengo un diamantote para hacerme una pala bien pro bien pinche pro vamos a calentar la comida calentar a cocinar papas 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 esto eso ok vamos a dejar esto 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 no va aquí esto va acá acá que más falta dejar esto yo vi yo vi que me habían soltado un arco y no se donde se quedo supongo que ni lo agarré y se desapareció papas papas ahí está vamos a hacer el papel no me acuerdo como iba creo que era así ahí está que sensual pero que sensual a ver dónde está el cueroles aquí está el cueroles y creo que iba así o iba al revés no me acuerdo no si va al revés si porque pues porque si no a ver wow si va así 20 pinches libritos que oje sorry por la palabra pero neta en serio que mal pedo we que va el plan por eso tenía la madera we que loco ojo desde aquí veo a los cerditos y al pollito como le voy a hacer con el pollo banda no sé cómo le voy a hacer y bueno tuviéramos pantano cerca para buscar un slime y hacer la pinche correa esa la cuerda o como se llame oh pero hay pinos creen que podamos encontrar perro chingueso este ahora este pedo iba así y la madera alrededor si o no a ver ok muy bien muy bien dame 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 todo el punch wear no no ya la cague y me va a dar los libros fuck you jajaja es que lo puse bien pegadito wey lo puse muy pinche pegado ahí esta ok el chiste de esto bueno yo creo que lo voy a poner para acá como ven mmm ah es que me falta ya la cague otra vez me lleva todo por ver como quedaba la cague eh por cierto estos capítulos ya van a ser más cortitos más que nada porque no tengo mucho tiempo este por eso mismo van a ser cortitos cortitos ok no es que no quiera si no que me caga hacer no 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 es cierto me caga hacer esta serie no no es cierto eh si no porque no tengo mucho tiempo más que nada si no pues si ay por mi yo los hago de 3 horas no pero pues como creen chuletones de cerdo con salsa de manzana llévele llévele ajá ahora vamos a dejar la madera que la he estado dejando yo acá ah esta no ahora esta ah a ver pi 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 y el cuaroles también lo voy a dejar aquí esto también esto del hueso molido también no me importa ahorita no me sirve para nada esto de ay se me olvidaba tengo que ir a talar saben se acuerdan que les había dicho que iba a quitar todo esto para para poder tener madera yo creo que si lo vamos a hacer porque quiero una granja de zanahorias y la voy a poner al lado de los cerditos para que se emocionen para que se emocionen y me odien lolo apenas me da esta dando el logro que pedo wey como que si no juegas minecraft por un rato se reinicia todo su desmadre neta no lo había agarrado lol a ver este es de la madera blanca este es de la cafec... ah ok esta esta mas pro oye le llegas por favor neta como estorbas carnal como estorba ese carnal a ver que la cancion u que la cancion verdad y miren aqui le podria poner jorge el chamang no no es cierto aqui le puedo poner mas tierra para... algo que no se me hubiera ocurrido donde estan las rueditas no se las voy a quitar nomas por pura pinche vanidad se las voy a dejar asi ah pinche mouse sensible de caca me choca que haga eso mhm que bonito va a quedar que bonito que bonito bonito que bonito ah que bonito va a quedar ni que nada se ve bien raro wey porque normalmente no utilizo esa madera utilizo de la misma ahi esta ese pinche estorbo ah bueno no esta encima de las maderas de los tronquirrimos no esta ahi no hay pedo mirenlos 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 ah wey va a chingar me alucin ya de que de que quieren chingar no? a ver gracias estan viendo aqui nada mas estan inspeccionando a ver que hago ah ah genial se me acabo la madera emmm para empezo necesitamos tierra vamos a necesitar otra pala fuck you no se porque traigo dos palas y un hacha y dije vamos a necesitar otra pala o dije vamos a necesitar otra hacha ya no se ni que diablo estoy diciendo no? este que mas me faltaba madera y aqui vamos a hacer este pedo y me falta la madre esa que es como una hoz para poder este harar la guadaña la hoz no si es una hoz la guadaña es la de la muerte la muerte tampoco no tengo no tengo no tengo vamos a hacernos una de aigron no? tenemos un chingo de aigron no hay tanto perro otra vez hace de noche ahi esta esta madre y ahi esta por fin cabron hasta que termine esta madre esta simétrico ok esta simétrico uno dos tres uno dos tres podríamos a ver uno dos tres uno dos y para allá es uno dos tres cuatro pero ya esta el agua oh saben que podemos hacer aqui como esta simétrico el pedo si fuera simétrico si tendríamos un pequeño desmadre pero no asi eh y lo aguache y listo eh con un bloquecito se puede no es necesario que tengamos tanto no? luego 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 mojo la tierra con sus orines no es cierto con el agüita ok ya me esta dando miedo este pedo uy puto ya esta bien oscuro ya esta bien oscuro corre y los de alla atrás también le podemos hacer igual osea para que también no tengamos tanto pinche gastadero ah ah si salieron pero hasta alla salieron weyes como ven ok entonces quitamos esto ponemos esto tres y luego aqui donde esta? no no ahi esta como ven como ven pues como esta simétrico no tiene pedos pero si fuera simétrico me la pelo ahi esta wey que bonito por eso al halo le puedes hacer tanta mamada en forge por eso pusieron forge porque el juego es es simétrico miren ahi esta un wey un maldito de esos que me mato la ultima vez vamos vamos a quitar este pedo de aqui wey es chido eso va a valer madre esta hacha poc no no murio poc no poc no poc no poc no en el dom star para los que han jugado dom star saben que cuando uno se pone a talar y no te pones a plantar osea de hecho en el juego pues te dice la regla no? osea que si vas a talar pues planta dos arboles el problema es que dan de putas vas a sacar para dos arboles no nada mas te dan para uno de hecho la mayoria de las veces no? pues total que si tu talas mucho te pones a talar mucho y no plantas de repente te sale un pinche dios arbol bien locochon gigantesco que te persiga hasta el fin del mundo bueno hasta la eternidad y no te no te para de seguir y pues te mata osea te mata como de tres golpes o dos si tu tengas todo lo propuesto valiste lo matas quemandolo pero pues es un problema porque te puedes incendiar tu tambien no? a que loco ya hay mucho cerdito eh? luego luego eh hay que darle de comer a las vaquirrimas pa que tambien hagan lo mismo este de la esquina no lo voy a quitar que no sea feo ahi esta no? ay wey si se ve mas chido no hombre se ve re bonito re bonito esa pinche monja de la esquina como me espanta cada rato estoy voltee y voltee porque pienso que es una pinche araña o algo asi no hombre no 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 espérate wey que haces y ya tengo maderiux de esta eh? como ven? si tanto pet ah que mas me falta? este dejar el libro si señor yo soy de rancho no pues no este que mas faltaba? vamos a dejar esta madre hacha las palas si me las llevo que mas me faltaba? que mas me faltaba? que mas me faltaba? los cerdos dale de comer a los cerdos y a las vacas ando muy distraido ultimamente porque muchas cosas que hacer hay que hacer un monton de cosas ah verdad? ahora si wey dale fuego chiquito ah tuve quieres ponerle chido? no ya no mi mono quiere comer wey ahora vamos con las vaquirrimas no ha ido por el pinche pollo ehve ese wey que pedo se la esta jalando con el bambu sacate la chingada de mi huerto wey echaselos al perro wey pero a mi bambu no mmmmmmm quien quiere? tu quieres? tu quieres? pinche bacala hasta ya esta el ultimo se doy cuenta vas correle ¿Cuántos estómagos tenían las vacas? ¿Cinco o tres? ¿O siete? No, siete no ¿Tenían cinco o tres? Creo que eran tres estómagos Que para que se den cuenta Nomás Este Por si fuera poco La leche que uno toma sale del pasto Que loco Aunque usted no lo crea de replay No, neta, en serio Aunque no lo crean banda La leche que uno toma sale del pasto Vayan a checarlo Si no me creen Como que ya hace falta minar Ya me estoy quedando mucho aquí Pero pues también necesito Adelantarle a la cosecha Y la cosecha Nunca se acaba No, necesito adelantarle Ya para que cuando yo vuelva Ya no tenga ningún pedo No he puesto esto No tengo aquello Ya tenga todo listo Y me vuelva a ir a minar O a buscar Tierras lejanas Tío Otra pinche papa envenenada No entiendo para que sirven Digo, antes trolleabas Cuando la gente no conocía Minecraft Y entraba así como que por primera vez Pues podías trollearlos Este, con Bueno, lo más fácil del mundo Era jugarlo Lo cambiabas a modo Este, creativo Va Fácil y sencillo Te ponías un chingo de experiencia Te agregabas experiencia De la madre Tú solito A ti mismo Ibas a un yunque Y le cambiabas el nombre De papa envenenada A suculenta papa O papa deliciosa O una papa exquisita Papa la francesa O una cosa así Que dijeras What the fuck Que delicia Y se lo ibas Y lo dabas a un pendejo Y se lo tragaba Y se moría ¿No? O sea, si trolleaba yo Antes al menos Pero pues ahora que ya Todo el mundo conoce Minecraft Ya sea por videos O jugado Por ellos mismos Pues la verdad Es que ya no le veo Ni chiste, güey ¿Para qué chingados Están las papas envenenadas? Te digo, en la vida real Si salen ¿No? Pinches papas envenenadas Pero pues ¿Qué pinche chiste tienen? En el Minecraft No entiendo Vamos por el pollo 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 ¿Dónde está el pinche pollo? Por acá estaba Ahora no lo voy a encontrar, güey Ah, quítense Pinches flores No me dejan ver What the fuck No lo veo Y el pollo Pinche pollo No mames Tanto pinche Bosque y la chingada Y no hay pollo Y aquí viene un montón ¿Se acuerdan? Lol Que mamada ¿Están viendo lo que yo? Yolo Y me muero, ¿no? Y me muero por el pinche aventado Ven Ven, ven, ven Y les apuesto que es el mismo de hace rato Ven, ven Ven Pinche necio Me cagan los pollos, cabrón Las aves no me gustan O sea, son muy lindas y todo Pero como para tener una Olvídenlo Pinche cerebro de hormiga, cabrón Ven Hijo de puta Jejejeje Órale, güey Ay, ¿cómo le voy a hacer con este cabrón? No quiere, güey Con que lo meta aquí a la ciudad Ya No No, 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 no Ven, 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 ven O sea, sí está viéndome Pero no quiere las semillas Qué pedo Órale, putos Escucho pasos Ese güey de hasta allá ¿Por qué escucho tan lejos? Pinche pollo, maldito Odio estas tonterías, en serio Ven Este güey sí hay que traerlo así como que Casi, casi de la manita, güey Todo por un pollo Y seguramente vamos a matar por un pollo Ven Ven, 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 ven Lo que no quiere es hacer ejercicio el pinche pollo Ven, cabrón Maldita sea En serio me estás desesperando Ven acá Ya te la pelaste Ya entraste a la ciudad Ya con eso Ya con eso soy feliz Como una lombriz Ven, ven Qué maldito hijo de Su flip flap Como dicen en Jake Hijo de tu flip flap Esa ardilla me queda re bien Pinche Hora de aventuras Es la neta, eh Es la neta Y el Jake sí está hecho como que el antiguo Al menos el personaje Bueno, el que le hace la voz de ese personaje Como que sí le quiso meter Las ganas de a madres De hacerlo bien mexicanote, güey Luego está Mi torito, mi torito O ¿Qué otras se avienta? Las del chavo del ocho Se avienta He visto muchas, eh Y ahí viene, por fin Por fin en este capítulo Tenemos Pollo Ven, pollito Y el otro Trabado allá Típico No hay pedo ya XP, ahí está ¿Por qué se traban en estas madres? No entiendo Las ovejas no hay pedo Aquí andan Son versiones después de la ocho uno O la ocho Donde te dan carne Esos güeyes, ¿no? Las pinches ovejas Que la neta Se me hizo una reverenda Mamá, usted Que las ovejas No te llevan carne Desde el principio Sí, se pasaron De lanza Ay, cabrón Ya se nos acabó el tiempo Bueno, bandita Pues hasta aquí Me voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Con más Minecraft Hardcore Banduris Cámara, bandita Bye, bye Cámara, ahí nos vemos